Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Seguimos en Avemus por Vorterix Bahía 8 menos cuarto y ahora vamos al museo ya recorrimos museos de España con Cristian y vamos a venir a Bahía, vamos a ir a un museo que desde Avemu vamos por primera vez que van a estar visitándonos hoy le damos la bienvenida a Carlos Andrés él es el creador del museo de ciencia y técnica de Bahía Blanca así que te agradecemos por acompañarnos hoy Bueno, buenas tardes Buenas tardes, Carlos Bueno, sí, es el creador a medias porque el museo de ciencia y técnica de Bahía Blanca fue una iniciativa de mi señora esposa que fue la que lo proyectó, lo diseñó y actualmente lo dirige o sea, yo soy acompañante y hacedor de los elementos que componen el interior en su mayoría pero la idea y la creatividad es de mi señora Así que bueno, mandamos un saludo Esa es la realidad Hay que reconocer que la idea fue de ella Así es Exacto Sí, la idea y la dirección y bueno, y el pulido de los contenidos ya me molé, ¿no? Bien Museo de ciencia y técnica que muchos bahienses no lo conocen cuando abren las puertas ¿con qué se encuentran? Bueno, se encuentra con una serie de elementos que son módulos que exhiben principios básicos de las ciencias físicas fundamentalmente O sea, no es una colección de elementos sino son módulos que demuestran principios básicos de la ciencia, de la física fundamentalmente O sea que no es una colección de elementos como puede ser un museo de antigüedades o un museo de elementos que acompañaron al hombre o acompañan al hombre O sea, estos son módulos interactivos para poder comprobar los diferentes fenómenos de la naturaleza en los cuales hay más de cien módulos que son los que el público puede participar Bien Hay quien nos siguen por borderixbahia.com Estamos compartiendo algunas de las imágenes leyes del péndulo y demás por ejemplo la que se está viendo ahora en vivo de lo que son estos módulos que más de cien módulos hay en el museo y todos realizados por vos Sí, así es Sí, sí Bueno, lo que es todo relacionado con electrónica y mecánica es cien por cien confeccionado por mí Vos eres ingeniero, ¿no? No, no terminé la carrera de ingeniería No, no Me dedico a electrónica en forma profesional de hace muchísimos años y todo lo que está relacionado con electrónica y electricidad del museo está hecho enteramente por mí y el diseño de los módulos digamos la forma, las terminaciones y demás eso es el diseño y la creatividad es de mi señora de Elida que es la que ha hecho el especialista en eso siempre hemos mirado lo que se hace en otros lados o sea que ideas nuestras hay bastantes pero siempre están tomadas un poco de... no copiados pero sino la idea básica porque un elemento se lo puede realizar de diferentes formas teniendo el mismo contenido bueno, los que han visitado el museo que lo pueden ver por las imágenes se pueden dar cuenta de que son demostraciones que se pueden hacer de diferentes maneras por ejemplo, qué sé yo, una palanca la podemos demostrar con la lata de pintura y un destornillador abriéndola, no es cierto, ya tenemos una palanca pero también en el museo no lo demostramos si no lo demostramos con un módulo en el cual, bueno, hay diferentes tipos de palancas con diferentes largos de brazos que se puede comprobar como un peso se puede levantar con mayor o menor esfuerzo y eso lo da... Escribirlo con palabras es medio complicado No, bien, y digamos que eso lo va descubriendo la gente que lo visita interactuando, interviniendo en ese módulo Es el objetivo Es un museo donde se toca la gente interactúa Para despertarle la curiosidad al individuo hay que hacerlo participar porque con que lo vean no es suficiente o sea, por más que se lo vean, se lo cuente no es lo mismo que si prueba O sea, que todos vemos que un patinador comienza a hacer un giro con los brazos extendidos después se encoge y comienza a girar rápido Y sí Y si yo patino también lo hago Pero, ¿por qué ocurre eso? Bueno, con un caño giratorio se lo demostramos en el museo Vos lo habrás podido participar Lo vi, lo vi Y bueno, a veces Cuando un chico lo puede hacer Bueno, la reacción que tiene es asombrosa O sea, que realmente se da cuenta de lo que ocurre O sea, el grito de Mirá lo que pasa Mirá lo que pasa Aparece, ¿no? Bueno, ese es el objetivo nuestro Ese es el objetivo nuestro Que grandes chicos se puedan, digamos asombrar con lo que están viendo y participando Ese es un punto porque, bueno, yo cuando vi la visita y estoy acompañando Los grandes también se sorprenden mucho De cosas que parecen obvias Lógico Pero se sorprenden bastante Sí, sí Y para los chicos es una forma de aprender porque muchas de esas cosas Primaria, secundaria y demás se van viendo de alguna u otra forma en textos inmensos, largos Acá en una demostración simple Aprende y les queda de otra manera Bueno, sí, sí Vimos primer año de universidad Nosotros fuimos en mi curso con la profesora de física Ah, fueron con la Para terminar el año, sí Claro Exactamente Con Patricia Exacto Sí, sí Es fundamental Inclusive a nivel de escuela secundaria cuando los chicos están terminando la carrera que la gran duda que tuvimos siempre todos, ¿no? ¿Qué carrera sigo? Muy raro que hayamos tenido ya un objetivo firme desde un principio de la secundaria Bueno, en mi caso sí lo tuve pero vemos que no hay en todos los chicos esa firmeza en las decisiones de qué carrera van a seguir Bueno, uno de los objetivos nuestros por supuesto que cada cual quiere patear para su cuchero ¿no? Exacto Tratamos de cautivar a la mayoría por las ciencias físicas las ciencias matemáticas por lo que es la ciencia llamémosle no duras pero que son palpables que se pueden demostrar las cosas que se pueden comprobar esa es la idea nuestra Un museo que es enorme son dos pisos más de 100 módulos comentabas Sí, son más de 1100 metros cuadrados Diferentes temáticas ¿Y hay algún módulo así que despierte ustedes hayan visto que despierte mayor interés en los chicos o es bastante Es bastante Yo vi por ejemplo bueno, la parte de arriba lo de electricidad es Claro, sí es deslumbrante pero El Juan estuvo en la jaula ¿se acuerdan? Claro ¿Qué sé yo? Mirá Es todo Hay cosas que nosotros por ahí creemos que esto no le van a te digo más hay módulos que lo hemos confeccionado y si hacer esto esto no no va a funcionar y nos equivocamos totalmente pasa a ser de que después pasa a ser uno de los módulos que más que más actividad tiene como te decía recién el de la barra el del palo que comprueba el momento cinético que verifica el efecto con el cual los bailarines se aceleran es increíble y cuando lo hicimos un caño con un bolillero que pueda tener semejante atractivo y bueno sin embargo lo es y por ahí módulos que hemos trabajado pero muchísimo por ejemplo los péndulos eso tienen un trabajo de y muy importante de tornería de de muebles de sensores con efecto hall para poderles medir la este la amplitud para con software empecé para para hacer los diagramas y demás eso viste que tiene tiene meses de desarrollo de trabajo y es un módulo que no digo que se pasan corriendo por delante pero si no es lo que menos se miran si no nos nos ubicamos nosotros los guías a explicarle con fundamentos que es y para que sirve y en que se usó y en que se usan los péndulos y que actividad se puede desarrollar con ellos pasan de largo en cambio los otros módulos que parece que son recontra sencillos atrapan atrapan más o sea que es muy es muy variable también el tornado el simulador de tornado parece que tiene una producción ese es uno de mis favoritos el trabajo bueno bárbaro pero bueno es muy costoso si muy costoso muchísimas horas de trabajo y muchísimo costo de materiales y sin embargo es una demostración que dura 20 segundos claro te das cuenta pero es impresionante yo lo vi es impresionante está bueno ahí estamos viendo justo el de las olas también que nos sigue en borderisrovia.com otro de los al lado está el tornado justamente si si el de las olas bueno es simplemente una batea que tiene que se genera una ola sobre el agua y demostramos realmente es interesante para que a veces nosotros estamos en el agua en el mar y vemos las olas jugamos con ella y dicen uy que pasa acá en la rompiente porque en la rompiente puedo nadar para el lado de la costa y si estoy en la rompiente para adentro me chupa el agua cuando la marea baja y bueno ahí ahí abren los ojos los visitantes ¿por qué? porque pueden comprobar que si lo manejan mal el mar les puede causar un daño como pueden ahogarse ¿no es cierto? cosas también que se llevan al día común al día a día bueno ese módulo también está interesante ¿se acuerda cuál es el primer módulo que crearon? o empezaron varios simultáneos no los péndulos ah los péndulos quedaron marcados quedaron marcados el primer módulo que hice fue un péndulo fueron los tres grupos de péndulos que están donde están los péndulos acoplados donde están los péndulos con diferente elongación y el péndulo simple son los tres módulos con cinco péndulos que hicimos primero son ideas frescas que trajimos cuando después de recorrer el museo de Barcelona que fue el primero que recorrimos ¿han estado visitando otros museos? lo que hicimos fue nació la idea en el año tengo un poco de historia para que ubicarte el museo nació la idea en el año 1995 o sea que ya hace unos cuantos años ahí justo en 95 o 96 en Bahía Blanca se instala internet para el público o sea que la firma Compel fue la primera que pudo brindar servicio de internet a los usuarios porque había simplemente para la universidad para el nivel universitario bueno allí yo fui uno de los primeros que comencé a trabajar con ellos ¿por qué? porque ya había nacido la idea de crear el museo entonces simplemente no habíamos sabíamos la existencia de este tipo de museos porque había en Buenos Aires uno y habíamos visto por documentales en Sidney y en y de de España de Barcelona donde había unos museos excelentes entonces ¿qué es lo que estaba al alcance? baja al alcance que era lo más posible para ir fue a ese de Barcelona y estuvimos bueno con mi señora estuvimos una semana este prácticamente dentro del museo porque no vimos otra cosa de España museo museo un viejo específico específico pero no como no vieron ¿no vieron la iglesia de Audi? no ¿usted viste en Barcelona? no pasé por delante en un taxi y me dijo pero ¿cómo nos van a parar? no porque teníamos que estar ocho horas dentro del museo claro que era las ocho horas que estaba abierta que la había que aprovechar el museo es enorme ahora es muchísimo más grande porque cuando fuimos nosotros eran nada más que eran dos manzanas una calle son como seis ¿no? el museo de la Caixa y te imaginás que no sacábamos fotos o sea que era mi señora tomando apuntes haciendo dibujitos de los módulos y yo con un grabador de mano leyendo lo que explicaba cada módulo o sea los últimos días ya veíamos todo igual ¿no? llegamos acá y de qué nos acordábamos era de algunas cosas entonces del resto había que hacer refrescar la memoria ver los apuntes y escuchar los cassettes pero los cassettes todavía los tengo son comiquísimos porque bueno eran muy caseros entre ustedes dos aparte me parecía un relato de fútbol ya lo vi pero está bueno para entretenerse porque si no ya nos aburríamos bueno ante todo era divertido o sea que lo tomamos como un juego porque por otro lado nosotros la confesión del museo es un hobby claro porque tenemos nuestra actividad yo tengo mi actividad como es como electrónico durante todo el día y mi señora tiene su negocio atendiendo al público durante todo el día o sea que el tema del museo está en las horas de descanso y en los fines de semana y así funcionó y funciona y funciona seguimos en Avemus conociendo más del museo de ciencia y técnica de Bahía Blanca junto a Carlos y ahí estamos hablando fuera de aire que el museo ha tenido reconocimiento no solo local sino también nacional de interés educativo sí, sí bueno ya en principio la comisión de ciencia y técnica del Congreso de la Nación la Cámara de Diputados lo declaró de interés educativo lo cual para nosotros es bastante es bastante importante ¿no? y este el Consejo Escolar de Bahía Blanca también en su momento declaró de interés educativo y por supuesto que la Municipalidad de Bahía Blanca y el Consejo de Liberantes siempre lo declaró de interés municipal en ese aspecto estamos totalmente reconocidos y bueno a nivel internacional siempre algunos nos invitan a participar de eventos que hay que no podemos fijar realmente porque hay congresos de museos en Europa principalmente y han recibido invitaciones para llevar la propuesta por supuesto porque bueno a través de las redes y internet hoy en día estamos bastante vinculados todos pero es imposible las invitaciones llegan pero los gastos hay que tal cual y nosotros nos financiamos únicamente con el aporte del público visitante claro esa le iba a preguntar porque es un emprendimiento privado totalmente privado o sea conformamos una sociedad civil sin fines de lucro lo cual eso nos habilita a no tener digamos que pagar IVA por ejemplo de lo que percibimos pero después el resto de todos los de todos los impuestos digamos que estén relacionados con el edificio impuestos municipales y demás todo es como si fuéramos una empresa exacto pagamos lo cual a nosotros lo único que nos podemos financiar es con lo que pagan los visitantes que lo tratamos de hacer lo más económico posible o sea que el costo nuestro de la entrada al museo es inferior al de Buenos Aires el contenido es un poco inferior pero el recorrido dura el doble claro o sea que dura un montón el recorrido porque están tres horas claro son tres horas el recorrido en el museo de Buenos Aires es una hora y media el costo es mayor el de Buenos Aires que el nuestro claro el museo nuestro todo lo financiamos nosotros el de el de Buenos Aires funciona en un ente que es del municipio de la ciudad de Buenos Aires por lo cual tiene un ingreso ya no tiene costos cierto bueno acá es todo hecho a pulmón ¿cómo lo financiamos? bueno el 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 mantenimiento con el ingreso y la y el el contenido y lo que se crea es con el es con el aporte nuestro personal o sea de nuestro ingreso que tenemos en forma privada o sea que y la mano de obra la mano de obra mía por supuesto diseño mano de obra nuestra claro este bueno es así pero lo hacemos con un gusto este porque esto tiene un retorno que es muy importante que no es el económico exacto que el que no lo el que no lo ha experimentado no sabe lo que es queda invitado ahora a visitarlo no 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 sabe lo que es poderlo poderlo percibir ese el afecto del del público visitante lo que lo que nosotros nos hace llegar el público que nos visita como con 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 la satisfacción que logra dentro del museo eso para nosotros vale muchísimo más que lo que puede pagar la entrada exacto por ejemplo te digo recorren todo el museo se van chochas no un momentito por favor todavía falta algo oye pero que no vimos sacamos los telescopios y está la noche buena le hacemos ver cielo profundo y le hacemos mira esto que estás viendo tiene está a 18 mil años luz entonces ya eso viste es lo máximo que le podemos ese es un plus del museo han organizado eventos nocturnos nocturnos todos los domingos cuando estás despejado y la gente que va al museo todos los domingos se aprovechan sí o sea qué sé yo ven los planetas ven ahora en este momento se puede ver Saturno que ya está ya está bastante avanzado para se quedan pocos días para poderlo ver porque ya se esconde hasta dentro de unos meses y este pero hay siempre para ver algo con el tele con los telescopios porque contamos con con dos telescopios para uso nocturno y tenemos un telescopio para uso diurno que es un telescopio solar es exclusivamente para observar el sol que no es muy común en un observatorio así que bueno ahí tenemos vemos cuando hay manchas solares cuando hay llamaradas vemos las actividades yo en forma anticipada voy observando en el observatorio solar de España entonces como acá tenemos son unas cuatro o cinco horas después que yo yo ya sé lo que hay entonces si veo que ellos no observaron nada yo ni saco el telescopio pero si veo que hay una buena mancha solar para observar porque ellos la publicaron viste yo ya preparo el telescopio y bueno si no está en un lado les muestro la mancha solar que si algunas están fotografiadas y están en nuestra página web en el Facebook hay una mancha solar muy importante que bueno esa porque la pesqué la pesqué porque a la mañana me puse a mirar Astrosulf que es la página del museo del observatorio de Barcelona y bueno y este y ahí ya puse el telescopio y la vi y la fotografié entonces bueno hay todo un trabajo previo hay todo un trabajo previo todas esas cosas yo las disfruto por eso las hago y bueno esa es la realidad está bueno y hablando de de proyectos y demás ahora estás llevando adelante este salón de uso múltiple de eso si eso te quería comentar acerca la financiación del museo requiere siempre siempre se requiere dinero porque no hay otra para poderlo mantener este para mantener el edificio para hacer cosas nuevas y este entonces como las fuentes a veces se agotan y se agotan muy seguido este queríamos darle un empujón fuerte a la parte de financiación del museo entonces hicimos un galpón que estaba prácticamente abandonado que se usaba como depósito lo transformamos en salón o sea durante tres o cuatro años no se imagina que era un museo un galpón abandonado no porque se hizo todo nuevo quedaron las paredes nada más este lo hicimos este con a todo con todos los detalles digamos de calidad y este son 140 metros cuadrados como para que los chicos puedan festejar el cumpleaños en el museo exacto la idea es que hagan la parte digamos social en el salón y este para lo cual tienen también hay cocinas hay fogones hay todos los elementos como para que hagan la parte comestible y este y después bueno en durante una hora y media se les hace recordar el museo en la parte más lúdica o sea que no los no los apabullamos con una visita del museo de todos los técnicos a las chicas o sea les hacemos hacer participar de los módulos que son interactivos por supuesto y más divertidos o sea que lo hacemos divertir en el museo o sea que es un cumpleaños diferente claro una experiencia totalmente diferente hemos este no lo hemos publicitado o sea que prácticamente lo difundimos a través de los visitantes que van al museo que les mostramos el salón y lo han visto y bueno y van y ya se han hecho varios festejos de cumpleaños y son un éxito total y si es una forma totalmente diferente así que tenemos acomodados los horarios para que no coincidan con visitas de escuelas y demás pero bueno los fines de semana seguro lo estamos haciendo Carlos el que no conoce el museo donde puede acercarse cuando puede encontrarlos bueno al público está abierto los días domingo de 17 a 20 horas si hacemos actividad con los telescopios estamos hasta las 21 por lo menos y ahora más que la oscurece tarde claro y durante las vacaciones de invierno está abierto prácticamente todos los días pero en las vacaciones de verano como hay muy poco público en la ciudad hemos intentado tenerlo abierto pero es es imposible de mantenerlo porque va muy poco público sí para las escuelas está abierto todos los días en los horarios de actividad de las escuelas que por general son de 9 a 12 y de 14 a 17 excepto alguna escuela nocturna que lo quiera visitar que también coordinamos en esos horarios o sea que la forma de coordinar con nosotros es a través de los correos electrónicos que están en las páginas web o a través del facebook también nos podemos comunicar en forma telefónica el teléfono del museo se atiende las 24 horas porque si no estamos en el museo está derivado del celular que porto o sea que estoy permanentemente atendiendo los llamados del museo y la idea es coordinar con las escuelas en los horarios que mejor les quede en esta época del año es la época más difícil para conseguir un turno ah, sí el mes de octubre es terrible por ejemplo todas las mañanas de acá hasta fin de octubre están ocupadas la tarde y algunos días libres estamos poniendo estamos más de dos escuelas por turno lo cual normalmente hacemos una pero el resto del año los meses de marzo abril y mayo siempre hay disponibilidad de turno o sea siempre tratamos de que sean las visitas que sean durante la primer parte del año y se está más cómodo en el museo esa es la realidad más disponibilidad Carlos invitamos a la gente entonces al que no lo conoce bueno estamos en Celarayán 2528 el edificio se nota que hay dos parábolas grandes en la entrada que es un poco la imagen nuestra que aparece en las fotos en las fotos de portadas y demás y después invitamos también a la gente que se suma a las redes sociales al Facebook al Museo de Ciencia y Técnica Bahía Blanca para que se sumen y conozcan un poco más bueno Carlos te agradecemos la visita bueno gracias a ustedes ante todo por la difusión que siempre es muy bien recibida y los medios realmente la mayoría de los medios todos los medios de Bahía Blanca nos han difundido siempre excelente o sea nos debemos el público que recibimos lo debemos a los medios realmente para nosotros es lo fundamental la difusión de los medios y si te enganchaste tarde en esta charla en breve en la semana va a estar cargada toda la nota en nuestra página web abmuseos.com ahí vas a poder escuchar la nota completa con Carlos te agradecemos plataforma multimedia creativa Vorterix Bahía 99.1